Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito nada, sentiéndome que me va a pasar Sentiéndome que me va a pasar, sentiéndome que me va a pasar Sentirlo soñar, contento sensual Sentíéndome que me va a pasar, sentiéndome que se me va a pasar Sentirlo soñar, sentiéndome que 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 me va a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!